Ahora, una de las modalidades que tenemos nosotros que ampliar es el testeo rápido. El testeo por esa famosa técnica LAMP, que el Instituto Pastera, al que tenemos que estar muy agradecidos, porque ha permitido el desarrollo de todos los kits diagnósticos y ahora el de la técnica LAMP, porque ya nos van a entregar. Para eso nosotros estamos en todos estos hospitales que te nombré, que son hospitales de tercer nivel, más los puestos en la frontera seca, como va a ser Chuy, Artiga, tenemos que poner también en Río Branco y Rivera obviamente lo va a tener ya los hospitales de tercer nivel, las técnicas LAMP, que es una técnica de diagnósticos en 45 minutos por PCR, que es muy sensible, sirve, y eso para qué nos va a servir. Primero, para el extranjero que a veces viene, que estos que piden refugio o algo van a poder ingresar, o un camionero que puede ingresar, es una técnica rápida para poderlo hacer. Y lo otro, cuando un paciente ingresa al hospital, de estos de tercer nivel, se hace la técnica para ver si es COVID positivo, porque nos está pasando que están ingresando pacientes que no tienen sintomatología respiratoria y terminan siendo positivos para COVID y eso expone al personal que lo atiende. Por eso ahora extendimos también en todos los hospitales que las puertas de emergencia, que antes solo en el área respiratoria usaban el equipo de protección personal, ahora lo usa todo el equipo porque hay un grupo de asintomáticos que son posibles fuentes de contagio cuando no se toman las verdaderas medidas. Ahora hay que tener un estado de alerta en la salud de este nivel. Otra cuestión que estamos estudiando en ACE, que es para el tratamiento en CTI, y debido a que el Hemocentro de Maldonado es de ACE, ya estamos en contacto con Jorge Curbelo, el director, es para el tratamiento del plasma hiperinmune. Ha demostrado, hay pila de trabajos a nivel científico, que demuestran que es bueno el tema del plasma hiperinmune, sobre todo en las primeras etapas, y estamos trabajando justamente con el Hemocentro, el doctor Jorge Curbelo eso ya lo tiene bien protocolizado y claro, y eso va a ser importante cuando venga la vacuna, porque se puede llegar a darle vacuna a las personas y a esas personas se les puede traer plasma, que puede servir después para tratamiento. O sea que estamos estudiando todo este tipo de modalidades con los equipos técnicos nuestros que nos van asesorando.